Vale, un cazador que están matando los ogros en una cueva. Vale, están en grupo, ¿no? Un paladín está ahí como tanqueando, ¿sí? Alemanes, parece ser. Vale, los matan bien, ¿no? Debe de ser la cueva de los tierras altas de Arací, ¿no? Puede ser. No sé qué niveles son. No, igual es la de bosque del ocaso, ¿no? ¿Mogos? Sí, sí. Puede ser. Vale, se consiguen salir, escapar. Vale, intenta... No sé si le he intentado cortar alas, pero se lo ha parado o algo. Vale, ahí se le ha cortado alas, a este también. Vale, consiguen salir bien. Vale, por la derecha. Su pet se queda por ahí. Vale, se han salvado, sin más. Este está configurando... Este está configurando... Bueno, los... Está mirando, no sé qué. Y se ha muerto por ahí. Madre mía. Ay, qué... Madre mía. Madre mía, chaval. Se ha quedado mirando... Se ha quedado mirando addons para desactivar y activar seguramente. Y por ahí para descargarse algo y... Bueno, se ha muerto debajo del agua. Martino. 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 No, Martino. Se ha ido... Debajo del agua. Vale. Un warrior. Otro warrior. Vamos a ver. Este señor. Me ha recordado a Hancock, ¿eh? De... Will Smith. Con las gafas estas y así. Eh... Vamos a ver. Está bajo el agua. Eh... Intenta nada subir. Está haciendo consola del reloj. Intenta subir. Ah, ¿qué hay ahí? Ahí va arriba. Uf, uf. Hay un barco. Es que está en un barco. Está en una zona del barco. Y el aire se le ha desaparecido. Uf, al límite, chaval. Al límite. Es que a veces se buguea y no te aparece el aire y... Uf. Uf. Se ha salvado por poco. Vale, Zico. Vale, matando en área. Con maítos. Vale, se queda sin maná. No, los mata bien. Hay uno ahí. Está ahí sin maná. Vale. Varita, quizá. No. Le ha visto el de la izquierda. Se le ha jodido la marrana. Ah. Vale, le echa lo de... Dormir, ¿no? Uf. El... 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 Sangrado este del... El veneno. Ah. Muy justo. Muy justo ese veneno. Que se ponga el escudo, ¿no? El escudo de maná. ¿Por qué no se pone el escudo? ¿Por qué? Si tiene... Ya tiene un montón de... Ahí, ahí, ahí está. Vale, se lo he tirado para absorber. Y... Ah, vale. Ah, vale. El veneno no funciona. Pero... Pero tenía la poción. Tenía la poción aquí, ¿eh? Tenía la poción para usarse. Igualmente... Quería apurarla, ¿no? Para no tomársela y eso. O no se ha dado cuenta. Probablemente. Probablemente eso. El cubo y todo lo tenía en reutilización. Así que, pues... Lo único le había salvado la poción, ¿no? Pero se le ha liado. Vale. Este pulida al cerdo. Lo quiere traer aquí a los... Villa del lago para que lo maten los... Los guardias. Y... Le ha hecho una carga de 159. Le ha salido mal la jugada a este mago, ¿eh? Selena Gomez, que se lo ha llevado. Bueno, pues nada. Pues nada. ¿Qué es esto que tienen violaciones, no sé qué, del chat? Bueno, pues muy bien. Muertísimo, muertísimo. Vale. Cambia de clip. Please, gracias. Un guardias 43. Va a matar... Ah, están en torcespina este, ¿no? Matando aquí los... Los... Velasangre estos. Vale. Fury, que va... A dos manos, ¿vale? Se lo carga bien a uno. Este otro, pues tal. Lo único que le jode es el de atrás, ¿eh? El de atrás le jode un montón. Vale. Se pulía al de atrás también. Y se le ha liado. Se le ha liado mucho a este señor. Yo habría seguido allá atrás y haber tirado un Fiar, ¿no? No tiene Fiar. Tiene Shield World. Todavía tiene el muro de escudo y todo. Bueno. Vamos a ver. Sariu. Quieren matar a... Está abajo. Está abajo este élite. Está abajo. Está abajo. Por ahí, por ahí, por ahí. Vas bien. Por ahí vas bien. Ahí, ahí. Más abajo. Más abajo. Ahí, ahí. Ahí esa. Uy, le ha costado, ¿eh? Ya, es que está muy bien custodiado este hombre. Tiene ahí dos amigos, tal. Tres, cuatro. Vale. Va a hacer Pyro Blast. Aún así, quiere matarlo. Va a correr. Vale. Va a correr. Se lo pulía. Se va a venir todo. Va a intentar algo. Que solo se venga, ¿eh? Vale. Explosión. Congela. Quiere hacer varita. Pero no se va a morir el que está. ¿Te imaginas que se coge el agro el que está ahí atrás? Se le va a resetear, yo creo, ¿eh? Porque hasta un poco más para adelante ya se resetea. A ver. Igual se lo hace, ¿eh? Igual se lo hace. Vale, varita. Se han separado. Vale. Lo tiene a la mitad. Nova. Nova. Vale. Lo ralentiza a estos. Da vueltas. Está. Lo quiere matar a explosiones de fuego, yo creo. Sí. Explosión de fuego y varita, sí. Lo ralentiza a los otros. Sí. Ahora estaré esperando a la Nova. Incluso de boca. Vale. Se echa gema de maná. Vale. Y se cura. Vale. Lo hace. Lo está haciendo bastante guay. Yo creo que se lo hace, ¿eh? Vale. Una bola. Vale. Ya huye. Ahora simplemente tiene que huir. Para que se arreseteen estos. Es que le meten un golpe o dos y ya... ¡Uh! Lo ha esquivado el golpe. ¡Uh! ¡Uh! No le ha metido golpe fuerte. Vale. 180. Varita. Vale. Ralentiza. Varita. Otra varita. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Vale. Ahora se tiene que deshacer de estos. ¿Vale? Vale. Hace blink. Y... No tiene nada. Puede evocar un... ¡Uh! Se ha reseteado justo, chaval. ¡Uh! Lo ha hecho muy guay, tío. La cosa es que no se le han reseteado. Porque normalmente... Eh... A la mitad... Se resetea, ¿no? Ese... Ese modo. Yo siempre que me... Me ha pasado, tío. Se ha reseteado a la mitad. Pero... Bueno. Ha tenido muchísima suerte. La verdad que Sariu juega como Dios, ¿no? Pero... Muy guay. Vale. Este está contra un cerdo. A ver qué hace. Vale. Matando. Después del gameplay de Sariu. A ver si vemos otro espectacular, ¿no? Le va a matar. ¡Uh! Le ha visto el... El dragoncito de atrás. Le ha visto el dragoncito. Está muertísimo. Vale. Muerto. Otra bolita. Le va a llegar la bola. Ya verás tú. ¡Pum! Ya está. Ya está llegando. Ya está llegando. ¡Uh! Se ha visto... Le ha visto este. Le ha visto el otro. Se ha cabreado mucho, ¿eh? Se ha cabreado mucho este francés, parecía. A ver, este hombre. Warrior. ¿Se va a logear y se muere? ¿Se logea y se muere? A ver. Logea. Logea. Let's go. Logea. A ver, ¿dónde está? Para estar muerto. ¿Qué dice? ¿Se logea y está muerto? Pues sí. ¿Por qué? Igual estaba volando. No sé. Nos quedaremos siempre con la duda. Bueno, Fulgencio. Eh, vale. Está tanqueando con ruidita. Vale. Sacan un dummy ahí. Eh... Bueno, está en el cementerio, ¿no? Este es cementerio. Están escapando de todo, ¿eh? Están escapando. Vaya, vaya, vaya. Eh... Será el 28 este tío. Están escapando de todo. Y se consiguen huir. Vale. Pues vale. ¿Qué mierda de muerte son estas? Está sudando el tío, ¿eh? Está sudando la gota gorda. Está sudando. Madre mía. Es como cuando ha hecho un ejercicio... Eh... Una PR de estas. Y acabas reventadísimo. Y... Y... Y no tienes aire para el siguiente. Y... Y está ahí. Que no puedes respirar. Uy, chaval. A ver este. Chamancito. Chamanes normalmente no se ven, ¿eh? Uh... Le he visto la patrulla y se muere su amigo. Este no se ha querido meter ni curar ni nada. Porque si no... Se moría, ¿no? Waffles. Pues nada. Se ha ido... Se ha ido... A dormir, ¿no? Ja, 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 ja. Ha, ha, ha.